hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beate y soy una elitona que vive en méxico y bienvenidos a este nuevo vídeo en este su canal o bienvenidos al canal si este es el primer vídeo que están viendo espero que se queden que se suscriban y nada como pueden ver del título hoy vamos a tocar un tema pues bastante triste por así decirlo que son las catástrofes naturales y aquí estamos en el mes de las catástrofes aquí en méxico que es el mes de septiembre temblores huracanes etcétera etcétera aunque esas cosas pueden pasar en otras temporadas también pero por alguna razón que nadie me ha podido explicar el porque digamos tal vez ustedes tengan la respuesta me lo pueden dejar debajo de este vídeo en mes de septiembre es cuando más cosas pasan aquí en méxico no sé los campos energéticos yo que sé y pues nada dije entonces quiero compartir con ustedes algunas catástrofes digamos que naturales que sí existen en lituania o las que se pueden dar o se dan de vez en cuando algunas más aquí guido otras menos y las que no existen porque bueno más que nada si piensan ir a vivir a lituania así que si les gustaría conocer todo esto obviamente quédense ver este vídeo y hace que últimamente he subido otros dos si no lo recuerdo mal vídeos como más de temas más serios por así decirlo pero yo creo que en cualquier canal hay que compartir no solamente las cosas bonitas positivas alegrías y felicidad y todo esto digamos así sino cosas serias también temas serios más que nada porque ustedes los que no viven en lituania o sea no saben nada o saben muy poquito sobre el país y hay uno pues no quiere que tengan una idea tal vez como errónea de que todo es color rosa y todo es bonito etcétera etcétera así que al mes de al menos de vez en cuando les estaré subiendo vídeos como de temática muy seria y de nuevo les traigo otro vídeo de esos y es sobre las catástrofes naturales como les dije y bueno primero voy a compartir a tres cosas tres digamos que relacionadas con la naturaleza que no existen gracias a dios en lituania y por eso pueden estar tranquilos así vienen no sé si ustedes son no necesariamente de méxico sino de cualquier país donde exista ese problema por así decirlo y son los temblores gracias a dios en lituania no existen ya que lituania no está en una zona sísmica en mi vida digamos si ha llegado a temblar en lituania y tembló creo que una vez y yo estaba en la escuela en la universidad yo creo entonces hace yo que sé 15 años más de 15 años y mi mamá si no lo recuerdo mal me comentó que alguna vez antes había temblado pero realmente muy poquitas personas lo sintieron porque realmente bueno por todas las placas y todo si se puede o sea que puede que temble en otro lugar y que llegue a sentirse algo un poquito digamos que en lituania pero es muy muy raro sumamente raro no es zona sísmica gracias a dios vamos a repetirlo y así que pues pueden estar tranquilos por eso otra cosa que sea natural que causa problemas o catástrofes o pueden puede causar catástrofes naturales son los volcanes y de nuevo no existen en lituania a por lo mismo bueno yo creo yo no sé muchísimo tantísimo sobre la geografía pero yo creo que en muchos lugares del mundo donde hay o sea volcanes también se dan los temblores como que una cosa con la otra tiene algo que ver tal vez me esté equivocando pero en lituania no hay volcanes así que no hay problema no hay ese dolor de cabeza de a ver qué día ese volcán se despierte y a ver qué día nos causa algún desastre algún problema digamos así o alguna catástrofe así que también pueden estar tranquilos por eso y bueno la última catástrofe natural que no existe en lituania o no se da en lituania gracias a dios yo nunca he escuchado digamos que nunca digas nunca a lo mejor alguna vez y podría pasar digamos pero yo creo que por lo mismo de que no estamos en zona sísmica en lituania no se dan los tsunamis porque los tsunamis se dan cuando hay un temblor digamos que ya sea debajo del mar o esté en algún lado en la tierra o cerca de la tierra pero mueve el mar digamos así o el océano y si lituania está al lado del mar mar báltico pero de nuevo no es una sísmica no tiembla así que los tsunamis no se dan o no han pasado espero que nunca pasen así que también pueden dormir tranquilos ahora sí vamos a hablar sobre tres catástrofes naturales o tres cosas que bueno desastres que puede causar la naturaleza y que sí existen en lituania se dan en lituania de vez en cuando y el primero es o son los atornados que lituán no tenemos otro otra palabra si se usa la palabra tornado pero realmente tenemos nuestra palabra que es víasodas y porque tornado para nosotros es lo que se da en estados unidos básicamente y en lituania técnicamente se pueden dar ese tipo de tornados también pero más que nada en lituania se dan vientos de repente muy muy fuertes que arrancan los árboles o rompen las las ramas arrancan este no sea a veces incluso los a techos o sea los rompen digamos así o hacen otro tipo de daño entonces los vientos muy fuertes y se pueden dar y obviamente causan mucho más daño digamos que en en áreas rurales donde o sea es como más abierto digamos así este son pastos lagos bosques etcétera digamos así en las ciudades no necesariamente el daño que causan digamos éste llega a ser muy como mayor digamos así en la playa tal vez más porque es muchas veces es de donde se viene digamos que ese ese viento fuerte desde la playa y puede por ejemplo aventar el agua del mar etcétera etcétera ahí puede causar como más daño ya cuando llega para por ejemplo a la capital que está a 300 kilómetros de la playa normalmente el daño ya no no es tanto y el viento se calma si se escucha luego que se este es siempre 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 los vidrios o sea las ventanas etcétera pero muchas veces en las ciudades grandes como edificios etcétera ya el daño es menor o casi no hace daño pero y si llegan a estar durante un viento muy fuerte tornado lituano en alguna área rural así pueden darse cuenta que si este existe digamos ese fenómeno y si puede causar mucho daño qué pasó afro porque estás hable y hable uy aquí me hablas otro desastre o catástrofe natural que se da en lituania de vez en cuando son las inundaciones en lituania no existe una temporada de lluvia o no lluvia digamos así como en en méxico en lituania llueve cuando sea la cantidad que sea o sea puede llover en junio puede llover en septiembre en diciembre en marzo cuando sea puede llover realmente y la cantidad puede ser tanto menor como mayor digamos así y aparte en lituania bueno todavía suele digamos que en nevar digo los cambios climáticos cambian todo valga la redundancia y a veces a veces nieva más a veces nieva menos por eso no siempre digamos que es la razón digamos o la la causa de las inundaciones pero cuando sí cae mucha nieve durante el invierno y la primavera una parte de la primavera y luego empieza a derretirse hay lugares en lituania de nuevo como más rurales donde se eleva el nivel del agua o sea de los ríos que que corren por ahí y pues a la gente se tiene que ir de sus casas obviamente antes de que pase digamos así este se organizan las evacuaciones o como se dice esto en español y se tiene que esperar o sea se convierte en venecia lituana digamos así también el viento como les dije cuando se hace muy fuerte puede aventar el agua del mar hacia las ciudades o pueblitos que están cerca de o sea en la playa o cerca de la playa digamos así y también inundan este esos pueblitos o las ciudades de de la costa digamos así así que si las inundaciones se dan por ejemplo en milnos a mi mamá me ha dicho que hace hace como literalmente 100 años en milnos también se inundaba o sea el centro de la ciudad se inundaba pero ahora ya está como no se ha resuelto ese problema así que en milnos no se han dado por mucho mucho tiempo pero también antes se daba en la capital a ese fenómeno natural pero si las inundaciones si existen en lituania y bueno el último desastre o catástrofe natural que se puede dar en lituania y no sé yo diría que esta última década se ha dado unos cinco años seis años se ha dado aún más o se da más seguido o bueno es ya casi que algo natural yo creo que por cambios realmente climáticos este o sea eso pasa son las sequías y no es que hace 50 o 100 o 200 años no pasaba pero pasaba un verano de 10 tal vez y si ya sé que esto es como que oye acabas de decir que llueve siempre llueve todos los días casi casi y ahora dices que hay sequías en lituania o se dan las sequías si se dan las sequías lamentablemente en verano más que obviamente en otoño o invierno por ejemplo porque últimamente ya se ha hecho casi que normal como les acabo de decir que en verano haga calor y calor que es mucho calor para lituania para la zona geográfica en donde está lituania que son calores de 30 a 32 35 grados centígrados en lituania el verano o sea un verano normal es de 20 25 grados digamos así en 17 incluso a veces y antes yo recuerdo en mi infancia si se daban esos calores pero duraban una dos semanas y luego pues bajaba la temperatura hasta 25 23 digamos así y ahora ya no es una o dos semanas ya son dos meses tres meses a veces o sea todo el verano que son los tres meses junio julio y agosto hace calor tal vez refresca una semana o unos días y llueve un poquito pero luego de nuevo calor cero lluvia y eso o sea lo que trae son o sea es la sequía se mueren este las plantas se mueren las verduras y frutas o sea esto causa muchos problemas para los agricultores sube los precios obviamente de las verduras y las frutas porque pues muchas se secan y aunque las riegues pues a veces no es o sea no todos pueden hacerlo todos los días no todos o sea tienen esa posibilidad digamos así y finalmente por tanto calor pues a veces ni eso ayuda digamos es a regar las plantas todos los días digamos así así que si las sequías también es otra otro desastre natural que se puede dar o se da en Lituania y pues nada hasta aquí este videito un poquito de tema triste y serio digamos así pero yo creo que es muy bueno saber no solamente o sea conocer no solamente el lado positivo de cierto país digamos así sino que también otras cosas como problemas que existen por ejemplo porque este o sea a la hora más que nada a la hora de ir a vivir o sea decidir tomar esa decisión de ir a vivir a otro país porque si van solamente por una semana o algo así pues yo creo que muchas cosas no importan pero si les parece no sé Lituania un país muy interesante por su cultura comida música etcétera etcétera les llama la atención y se van y de repente pasan cosas que dicen nadie me advirtió que esto pasa yo creo que es bueno saber ciertas cosas negativas sobre cualquier país del mundo para estar como un poquito mentalmente digamos que listos para esto y nada si este video les gustó les pareció interesante informativo por favor denle me gusta suscríbanse a este su canal si todavía no lo habían hecho comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal Lituania déjenme sus preguntas o dudas si es que las tienen debajo de este video y nada se me cuidan mucho les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video bye bye